Así es Y que onda pues Y que onda padre, ¿todo bien? Vamos a irnos asistiendo a la... A la Césculo Vamos a preparar la maquinaria Patrocinado por Champions Salimita Para que rebale Es su maleta Y me fue con ella Así es Todo bien Ya la voy Vamos a darle Martín Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Así es Aquí él está Para subir al escenario Puliendo a Tinaloa Así es Así no va Así no va Vamos a darle Saludos enormes Saludos enormes Ya mero subimos Por acá el señor Los mejores de las vibras A los compañeros de la grilla Un pasazo Chequen las redes sociales Las de Nudumato tocan perrón Y en esta noche Nos vamos a poder bailar Sigan las plataformas digitales Y buscanlas como Grupo La Grilla ¡Sama Grupo! ¡La Grilla! ¡Sama Grupo! ¡La Grilla! ¡Sama Grupo! ¡La Grilla! ¡Sama Grupo! ¡La Grilla! ¡Sama Grupo! 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 ¡Riva! ¡Es una millona! Así lo baila Puyacán mi gente, así lo baila oscura al grifano. Ánimo, ánimo. Nos vemos pronto. Ánimo, ánimo. La gente de Puyacán bailó, raza bailó. Y lo disfruto. Gracias, Puyacán. ¡Mura Grilla! Estamos relajándonos, después del bailongo. ¡Puro relax! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos en otra emisión más del Grupo La Grilla.